Su vida ha dado un giro de 180 grados y ahora se debate entre su amarga separación de Gerald Piqué y un juicio para enfrentar al fisco español. Sin embargo, a pesar de las calamidades que parecen asediarla últimamente, Shakira sigue siendo una de las más grandes estrellas del planeta. Así ha quedado claro este martes con la reaparición de la colombiana en la red para anunciar el impresionante récord que ha alcanzado en su carrera. Wow, un millón de streams. Gracias Spotify por esta placa, a Wyclef Jean por la colaboración y a todos ustedes por su increíble apoyo. Exclamó toda vestida de negro la artista de 45 años al aparecer abrazando la placa oficial con la que celebra este momento. Lógicamente se refiere al temazo grabado en el 2005 que sigue dándole la vuelta al globo. Lili Estefan, conductora del popular programa El Gordo y la Flaca, se unió al coro de famosos y fans que han aplaudido este gran logro de Shak. La cantante atraviesa un momento muy complicado por su crisis de pareja con Gerald Piqué. La semana pasada se les vio apoyando a su hijo Milan en un partido de fútbol y este lunes surgieron fotos de ambos en un incómodo encuentro durante el partido de béisbol de su adorado hijo mayor. Por otra parte, este martes se dijo que la situación legal de Shakira se ha complicado debido a que una corte español ha determinado que la intérprete de ojos así tiene que ir a juicio por los 17,4 millones de dólares que supuestamente debe al fisco. De ser encontrada culpable, la artista podría enfrentarse a ocho años de cárcel tras ser juzgada por fraude fiscal. De momento lo único que queda claro es que a la colombiana no le queda más que hacer al mal tiempo buena cara y saborear los buenos momentos mientras vengan y mientras afronta la solución de ambos conflictos. Fuerza para ella.